Han soltado el país en banda. Este gobierno del PRM, en su afán desmedido por reelegirse, han descuidado a toda la República Dominicana. Comida cara, delincuencia arropándonos y la gasolina no baja. Juegan a la política sucia con estrategias perversas, malsanas e inmorales. Mientras eso pasa, el sector arrocero está seriamente amenazado por el derecafta, pues los expone a competir con arroz importado altamente subsidiado. Y ante esta realidad, solo han recibido la indiferencia y el silencio de un gobierno que cada día fomenta la quiebra de este sector, el cual verá convertirse en pueblos fantasmas, zonas del país cuya economía depende del cultivo de este cereal. Es urgente que desde el gobierno se accione para proteger este sector fundamental de nuestra economía. Por eso, recomendamos implementar las siguientes medidas. Cumplir con la política de pignoración a fin de garantizar estabilidad de precios para los productores y consumidores. Cumplir con la política de pignoración a fin de garantizar estabilidad de precios para los productores y consumidores. Establecer lo antes posible un precio para la fanega de arroz para lograr la estabilidad de los productores. Hacer uso de las vías diplomáticas con los miembros del tratado para establecer un programa de apoyo que reduzca el costo de producción. Fortalecer el seguro agropecuario a fin de garantizar estabilidad y rentabilidad a los productores. Establecer un programa de nivelación de suelos para eficientizar el uso del agua y fertilizantes. Fortalecer el programa de mejoramiento genético de variedades de arroz establecidos en el 2014. Desarrollar un programa de inversión de infraestructura, de presas, arroyos y canales de riego. Esperamos que el gobierno acoja estas medidas por el bien de los productores de arroz. No tenemos mucha expectativa porque sabemos en lo que están. Por eso le digo al presidente y al gobierno del PRM que ahora el pleito es conmigo. Y al pueblo dominicano, aguanten, ya falta poco. Gracias. 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 Gracias.